A Corina la Corvina le gusta bailar En la vieja discoteca del fondo del mar Cuando bailes a Corvina que es en las olas del mar Y en la vieja discoteca todos salen a bailar Cuando toca el pez guitarra ese ritmo sin igual Lo acompaña el joven pulpo un baterista del coral Hacen coro las anguilas en eléctrico baimen Y la nemona marina con peluca canta bien A Corina la Corvina le gusta bailar En la vieja discoteca del fondo del mar Cuando bailes a Corvina crecen las olas del mar Y en la vieja discoteca todos salen a bailar Gira, gira la estrellita da tres saltos el delfín La ballena marca el paso, el lenguado es un patín Y en el centro de la fiesta el caballito de la mar En la vieja discoteca del fondo del mar A Corina la Corvina le gusta bailar En la vieja discoteca del fondo del mar Cuando bailes a Corvina crecen las olas del mar Y en la vieja discoteca todos salen a bailar A Corina la Corvina le gusta bailar En la vieja discoteca del fondo del mar Cuando bailes a Corvina crecen las olas del mar Y en la vieja discoteca todos salen a bailar En la vieja discoteca todos salen a bailar